Buenos días a todos los presentes. Nosotros somos estudiantes de la institución educativa distrital de Aquelín Kennedy, 16.4, 1 de mayo. Y nuestra ponencia va a ser sobre la política pública de educación de Colombia. Los ponentes son Jada Lucet, del grado quinto, Jesús Alfredo Monjarrés, del grado quinto, Luisa Gámez, del grado cuarto, Esneida Miranda, del grado cuarto, y mi nombre es André Infante, del grado quinto. Y muchas gracias al Colegio de la Esperanza por habernos invitado. Políticas públicas en educación. Las políticas públicas de infancia y adolescencia desarrolladas en los últimos años del mundo y en el país para la garantía y defensa de los derechos bajo el compromiso asumido por los gobiernos, así como las organizaciones sociales. Este es un verdadero pacto a favor de los niños, las niñas y los adolescentes. Las políticas públicas establecen las normas para su protección y tienen como fin garantizarles su desarrollo integral para que crezcan en el seno de su familia y de la sociedad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. En ellas se tiene al niño como sujeto de derecho y se basan en una doctrina y de protección integral. Por lo tanto, estas políticas están focalizadas en el bienestar integral de la infancia y de la adolescencia. En lo que se respecta a esas políticas públicas en nuestro país, el gobierno ha hecho especial énfasis en el reducir las brechas existentes. La primera es la diferencia entre la educación urbana y rural. La segunda es la que es la evidencia entre colegios públicos y privados. La tercera es la brecha entre colombianos de ingresos bajos y altos en materia de educación. Por todo lo anterior se hace necesario acabar la diferencia en la calidad de la educación. Buenas, mi nombre es Luisa María Gámez y les voy a hacer una ponencia. Espero que les quede una atención. El tema presente del gobierno es educación de calidad en el camino para la prosperidad. Considerando eso es una verdadera revolución educativa, considerada la mejor herramienta para generar equidad, crear igualdad de oportunidades para construir una sociedad justa. Entre las acciones que ha emprendido el gobierno nacional se destaca el aumento de la cobertura en todos los niveles. En todos los niveles educativos, construcción y mejoramiento de la infraestructura del sector educativo, consolidación de la calidad de la educación y la inclusión de niños con discapacidad. Todos aprender un programa creado para fortalecer las competencias en lenguaje y matemáticas de los estudiantes de primaria. Este programa decreja el propósito nacional de brindar una mejor educación a los niños y niñas de transición al hablado quinto de todo el país. Considerando que a través de una educación de calidad se forman mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos y respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y convivan en paz. Una educación que ejerza oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para los estudiantes y para el país. Para tal fin, el gobierno ha proporcionado los elementos pedagógicos, tales como textos de matemáticas y castellano, guías pedagógicas y capacitaciones constantes para los maestros. Conencia sobre la educación inclusiva dentro de la política pública en la educación está el ampliamiento de la cobertura a través del programa de inclusión tradicionalmente, incluso hoy en que en diferentes regiones del mundo el incluso de inclusión educativa ha sido detenido. A un grupo de estudiantes con necesidades especiales, con aquellas con incapacidades físicas, mentales, menores, repudiados, a esto mismo con estas necesidades celestiales, dados o se delegados en escuelas especiales diferenciadas. En la educación colombiana se está transitando de un modelo de integración a otro de inclusión de los estudiantes con discapacidad y este concepto pretende que las escuelas se transformen en que la gestión escolar se modifique para responder a sus condiciones particulares. La inclusión significa entonces atender con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades comunes y específicas que estas poblaciones presentan para lograr lo que sea necesario que gradualmente. El sistema educativo define y aplique concepciones éticas que permitan considerar la inclusión común al punto de derechos y valores, lo que está significando, lo que está significando implementar estrategias de enseñanzas flexibles e innovadoras, que abren camino a una educación que enseñan, que reconoce el estilo de aprendizaje y capacidades diferentes en las dos estudiantes y que ofrezcan diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evaluan diferentes niveles de convencencia. Aquí cabe la pregunta, ¿por qué el niño o la niña con discapacidad no puede educarse a la misma institución que va a su... Si un papá del menor con síndrome de Down cree que su hijo no va a aprender, no lo lleva a la escuela, o cuando lo matricula y se enfrenta a una situación institucional negativa, lo retira, se necesita una formación a padre y a madre que comprendan que su hijo tiene ese derecho, sabiendo que puede saber inconvenientes puede ser superado por un tensión retinente. Buenos días, mi nombre es Javier José. Las políticas públicas pueden servir de medio para que el Estado logre todos sus compromisos de manera eficaz y eficiente, asumiendo sus responsabilidades ante la sociedad. Es importante contar con las políticas públicas, nacionales y locales, construidas desde la perspectiva de derechos. De esta manera veremos cómo el Estado y el Distrito garantizan nuestros derechos en educación a favor de los niños, niñas y adolescentes. Hay que comprender la inclusión como condición para materializar los derechos de los niños y niñas, entendiendo y avanzando en la idea de que cada escuela enfrente el desafío concreto de incluir a todos los estudiantes y no dejar a nadie por fuera. Es importante construir e implementar modelos diferenciales que respondan a las características multietnicas y pluriculturales del país, donde el Estado debe capacitar a los docentes para el uso de herramientas y estrategias metodológicas que permitan a esta población estudiantil alcanzar los estándares básicos de competencias establecidas a los ajustes pertinentes. Es necesario disminuir la brecha social a partir de ciencias afirmativas que respondan a las particularidades de la población, dando la posibilidad de acoger en las instituciones a todos los estudiantes, independientemente de sus características personales, culturales o sociales, teniendo en cuenta de que todos puedan estudiar, siempre y cuando su entorno es educativo. ofrece condiciones y experiencias de aprendizaje significativas, en otras palabras, que todos los niños y niñas de una comunidad determinada puedan estudiar juntos.